Con la intención de prevenir accidentes en las diferentes fiestas patronales que se llevan a cabo, el área de protección civil en coordinación con seguridad pública del municipio de Atlixco están llevando a cabo operativos constantes para supervisar que cuenten con las medidas sanitarias para llevar a cabo estos eventos. Así lo comentó Sergio Gómez, jefe de protección civil. Mira, déjame también adelantar en ese tema, por parte de protección civil, como bien lo sabemos, en coordinación con las áreas, pues, tanto de seguridad pública como lo es industria y comercio, pero respectivamente protección civil ha estado trabajando precisamente en la verificación y supervisión de todo este tipo de eventos en las fiestas patronales, desde los aripeos, los eventos de música o sonideros, como los conocemos, todo tipo de eventos que se están realizando, vaya, tiene que pasar previa autorización por parte de esta coordinación, en el sentido de que debe de cumplir con sus medidas de seguridad, tanto como el uso de extintores, hidreléticas, seguridad privada, servicio de ambulancia. Mencionó que en el caso del uso de pirotecnia, los encargados deben de cumplir con una serie de requisitos para poder usarla, como es la colocación de extintores y el permiso aprobado por mencionar algunos. En el caso de pirotecnia, pues, bueno, que cuente con sus autorizaciones y registros aprobados que estén vigentes en el tema del uso de la pirotecnia con Serena para la venta, la distribución y, en su dado caso, almacenamiento. Y en base a eso, nosotros hemos estado haciendo los recorridos, las verificaciones y también, obviamente, les hemos dado seguimiento a todas estas fiestas patronales. Se despliega un operativo previo a que inicie la fiesta patronal, en donde, bueno, acude el personal a verificar una que se esté llevando a cabo y, obviamente, durante el proceso como tal de las fiestas, pues, bueno, para salvaguardar la integridad de los asistentes, más que nada. Finalmente comentó que, afortunadamente, no se han registrado sanciones de fiestas patronales y bailes, debido a que se han cumplido con los protocolos sanitarios. Hasta el momento no tenemos ninguna sanción para alguna comunidad, debido a que, obviamente, pues, hemos tenido el acercamiento principalmente con los inspectores o con los presidentes auxiliares, previo a que si ellos van a realizar algún tipo de este evento, pues, bueno, lo trabajemos de manera coordinada para que podamos darle las facilidades y, obviamente, la orientación de toda la documentación y los requisitos que nosotros solicitamos para que ellos puedan llevarlo a cabo. Derivado de estas reuniones que hemos tenido con ellos, pues, bueno, ha sido benéfica en el sentido de que hasta el momento en ninguna comunidad hemos tenido algún inconveniente o algún detalle en el hecho de no cumplir con lo que nosotros establecemos. Hasta el momento todos han estado cumpliendo, lo cual también, pues, eso habla de una buena coordinación, no solamente de la administración, sino también con las dependencias correspondientes, en este caso, seguridad pública, tránsito, como lo es la industria de comercio, en donde, pues, bueno, de manera coordinada con las demás áreas se ha implementado este tipo de acciones, para hacer que ellos también sean resilientes en esa parte y nos ayuden a evitar algún tipo de situación que lleve a perjudicar la calma y, obviamente, pues, el bienestar de su comunidad y de todos los asistentes.